Hola a todos, nuevamente en este video lo que vamos a hacer es hacer el proceso inverso del que hicimos en el video anterior vamos a revisar como convertir números que están escritos en base 10, como representarlos en complemento a 2, positivos y negativos entonces para ello vamos aquí a nuestro pizarro lo haremos como siempre pues a través de ejemplos vamos a mirar entonces como representaríamos un número, por ejemplo el 10 escrito en decimal vamos a ver como quedaría representado en complemento a 2 en este punto hay que hacer una aclaración cuando nos piden representar una cantidad en complemento a 2 debemos conocer la cantidad de bits que tiene esta representación recordemos que esto es un sistema utilizado por sistemas digitales los sistemas digitales pues normalmente tienen una cierta cantidad de bits que pueden procesar digamos las CPUs que usamos normalmente pueden ser de 64, de 32 bits los microcontroladores que usamos pueden ser de 8, 16, 32 bits entonces ¿qué significa eso? significa que ellos tienen registros o están hechos para procesar datos de esa cantidad de bits entonces siempre es necesario que nos especifique cuántos bits tiene el sistema de destino en este caso el complemento a 2 para este caso es sencillo vamos a suponer que este sistema de acá va a usar 5 bits bien entonces una vez está planteado el problema vamos a mirar la solución lo primero que tenemos que mirar para convertir el número es ver si él es positivo o negativo si es positivo pues ya sabemos que el primer bit que va a tener la respuesta pues va a ser un 0 es obligatorio que él arranque con un 0 entonces lo único que nos quedaría es convertir esta cantidad este número que está acá que está en base 10 convertirlo a base 2, a binario, común y corriente haríamos entonces el método de las divisiones sucesivas vamos a dividir este 10 por 2 entonces nos daría 5 y sobran 0 volvemos a dividir este 5 entre 2 y nos daría que son 2 unidades y sobra 1 volvemos a dividir este 2 entre 2 cabe una vez y sobran 0 recolectamos todos los números sería 1, 0, 1, 0 y eso es lo que vamos a copiar aquí entonces sería 1, 0, 1, 0 y con esto tenemos la respuesta que buscamos miren que tenemos acá 5 bits es obligatorio que tengamos ahí la cantidad de bits que tiene el sistema que nos están pidiendo y listo esta sería simplemente la representación del 10 decimal escrito ahora en complemento a 2 bueno vamos a revisar un segundo ejemplo y en este segundo ejemplo lo que vamos a convertir es el número 30 que está escrito en decimal vamos a escribirlo ahora acá en complemento a 2 también con 5 bits bien entonces como es un número positivo lo primero que podemos decir es que el primer bit de esta representación es 0 el restante de bits deben aparecer de la representación del 30 como número binario entonces vamos a convertir este 30 en número binario ¿cuántas veces cabe 2 en 30? serían 15 veces y sobran 0 ¿cuántas veces cabe 2 en 15? serían 7 veces y sobran 1 ¿cuántas veces cabe 2 en 7? serían 3 veces y sobran 1 ¿cuántas veces cabe 2 en 3? sería 1 y sobran 1 y tendríamos nuestra respuesta el número 30 escrito en binario sería 1, 1, 1, 1, 0 hay 5 bits entonces intentaríamos copiar acá este número pero oh sorpresa tenemos 5 bits acá y la representación total deben ser 5 bits si comenzamos a copiar aquí 1, 1, 1, 1, 0 todo el número que está acá estaríamos cometiendo un error porque acá estaríamos utilizando 6 bits no podemos ignorar el 0 inicial porque cambiar el 0 inicial implicaría representar un número negativo entonces en este caso en el que nos piden representar el 30 decimal en complemento a 2 con 5 bits vemos que no es posible no es posible hacer la representación del número ¿por qué? porque los 5 bits son simplemente insuficientes entonces la respuesta para este problema es que sencillamente no se puede existiría un desbordamiento en el sistema numérico estaríamos buscando representar un número que no es posible representar en este sistema numérico de complemento a 2 con 5 bits nos hubieran dicho 6 bits perfecto ya teníamos la solución pero nos dijeron 5 y evidentemente con 5 no podemos ¿ok? vamos a pasar a un tercer ejemplo bien este tercer ejemplo vamos a hacerlo más sencillo va a ser más fácil que los anteriores vamos a buscar representar el número 7 que está escrito en decimal vamos a ponerlo en complemento a 2 de 6 bits bien ¿cómo lo hacemos? nuevamente identificamos que es un número positivo entonces ponemos un 0 ¿qué tenemos que hacer ahora? convertir el 7 que está escrito en base 10 vamos a escribirlo en binario 7 dividido entre 2 me da 3 y sobra 1 3 dividido en 2 da 1 y sobra 1 y tenemos lista la conversión esto es 1, 1, 1 ¿qué hacemos entonces acá? si copiamos aquí 1, 1, 1 nos quedaremos cortos en la representación porque nos piden que sea una representación de 6 bits ¿qué hacemos entonces? realmente este 1, 1, 1 que obtenemos como resultado pues debe ir acá pero el resto de bits debe completarse con ceros es decir aquí rellenamos con este par de ceros y tendríamos nuestra representación del número 7 decimal escrito en complemento a 2 con 6 bits bien ahora vamos a revisar un ejemplo donde tengamos que convertir un número negativo por ejemplo el menos 5 a complemento a 2 vamos a suponer que nos están pidiendo para 4 bits entonces ¿qué tenemos que hacer? primero que todo identificar que este es un número negativo entonces debe comenzar la representación en complemento a 2 con un 1 y el resto de bits bueno no es tan fácil encontrarlos pero ¿qué sí es más fácil? es más fácil encontrar ¿cuánto es este número 5 positivo? por ejemplo en un sistema base 2 simplemente en binario ¿cómo expresaríamos este número 5 en binario? entonces 5 lo comenzamos a dividir entre 2 este cabe 2 veces sobra 1 2 lo dividimos entre 2 cabe 1 vez y sobra 0 es decir leyendo los bits de abajo hacia arriba esto sería simplemente el número 1 0 1 podemos complementarlo con un 0 para que nos queden los 4 bits como está en la parte de arriba pero ¿para qué me sirve el número 5? recordemos que cuando uno aplica la operación complemento a 2 lo que está encontrando es la representación del mismo número pero con signo invertido ¿qué tenemos que hacer ahora? simplemente vamos a aplicarle la operación complemento a 2 a este número y con eso obtendremos directamente la respuesta que tenemos que poner acá vamos entonces a hacerlo ¿cómo sería el complemento a 2 de este número? recordemos el método de derecha a izquierda recorremos el número buscando un 1 acá lo encontramos en el primero entonces lo copiamos tal cual como está acá y luego comenzamos a copiar todos los bits invertidos este 0 lo copiamos como 1 este 1 lo copiamos como 0 y este 0 ya aparece arriba como 1 y con esto tenemos simplemente esta respuesta es decir este es el número este número está representando en complemento a 2 la cantidad menos 5 en decimal vamos a hacer otro ejemplo vamos a mirar cómo sería la representación del número menos 15 escrito en decimal en complemento a 2 de 4 bits si buscamos representar el menos 15 con 4 bits pues ya veríamos que el primero es un número negativo bueno realmente al final esto no es tan relevante pero lo que sí es relevante es el método que tendríamos que usar entonces primero antes que buscar el menos 15 directamente vamos a buscar el 15 base 10 es cómo se representaría en binario nuevamente haríamos la división sucesiva entonces 15 dividido en 2 me daría 7 sobra 1 7 dividido en 2 me daría 3 sobra 1 3 dividido en 2 me daría 1 y sobra 1 entonces vemos que el número 15 escrito en binario sería simplemente 1 1 1 y el siguiente paso del método ¿cuál es? es tomar este número que es el número positivo y aplicar el complemento 2 para encontrar finalmente la respuesta entonces ¿cuál es el complemento 2 de este número? encontramos aquí inicialmente el 1 que lo copiamos tal cual pero los siguientes números dígitos los vamos a copiar de forma invertida este 1 pasa como 0 este 1 pasa como 0 y momento este 1 pasaría aquí como 0 y esto me representaría una contradicción es decir este número el 15 no puede ser representado con 4 bits porque si intento aplicar el método veo que los 4 bits son insuficientes el complemento 2 de este número debería dar un número negativo que arranque con 1 y esto es una contradicción por lo tanto aquí la conclusión es que este menos 15 no puede ser representado en complemento 2 con 4 bits probablemente con más bits pero no con 4 bueno y para terminar entonces vamos a escribir el número menos 31 que está escrito en base 10 vamos a buscar su representación en complemento a 2 vamos a revisar incluso vamos a dejar abierta la cantidad de bits vamos a encontrar el menos 31 cuál es la mínima cantidad de bits que requiere para ser representado pues si nos dicen que tenemos 20 bits pues perfectamente a ojo cerrado diríamos que así se puede representar pero encontremos la mínima cantidad de bits requeridos en esta representación para poder encontrar el número menos 31 entonces hacemos lo mismo vamos a encontrar cuánto es 31 escrito en base 10 vamos a encontrar cómo se escribiría en binario tomamos el 31 y comenzamos a hacer las divisiones sucesivas 31 dividido en 2 cuántas veces cabe 2 en 31 serían 15 veces y sobra 1 cuántas veces cabe 2 en 15 serían 7 y sobra 1 cuántas veces cabe 2 en 7 serían 3 y sobra 1 cuántas veces cabe 2 en 3 sería 1 y sobra 1 es decir el 31 se escribiría en binario simplemente como 1 1 1 1 1 5 1 seguidos bien ahora el último paso del método es aplicar complemento a 2 a este número como se aplica complemento a 2 acá tenemos un 1 que copiamos directamente acá y el resto los copio invertidos este lo copiaría como 0 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 y vemos que si tuviéramos 5 bits en esta representación serían insuficientes para representar el número menos 31 porque tendríamos que dejarlo así y arrancaría con un 0 lo cual representa una contradicción porque el número es negativo pero si la representación fuera por lo menos de 6 bits tendríamos que acá podemos poner el 1 el 1 que representa el número negativo y el resto de bits serían estos que están acá arriba y con esto pues tendríamos la representación del número menos 31 habríamos encontrado que la mínima cantidad de bits para representarlo son 6 bits bueno nos veremos en el próximo video chao chao Gracias.